Hola, mi solar lunar ascendente, Virgos. Bienvenidos a su guía de astro tarot para el mes de enero del 2024. Y ya, bueno, ya entramos al año nuevo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Recuerden que esos son generales. Puede que resuene, puede que no resuene. Así que, por favor, tomen esta guía como les resuene. Recuerden, este es para solar lunar ascendente, así que vean siempre su solar lunar y ascendente. Me perdonan un momentito. Mientras tomo agua. Las energías que tenemos este mes, para ustedes, Virgos, está totalmente enfocada en el área del romance. De niños. Ya saben a lo que me refiero niños. Fertilización, creatividad, juegos de azar, estudios primarios. En general, estudios también. Empiezan con energía de mercurio directo en enero primero. Mercurio entra directo, gracias a Dios, en esta área de tu hogar. Así que, si has estado teniendo problemas, obviamente, discusiones, argumentos con tu familia, con tus hijos, con quien sea que esté viviendo dentro del hogar, las cosas empiezan a fluir. Mejor comunicación. Y es muy posible que este mes de diciembre estés estructurando las cosas en cuanto a la comunicación con tu familia, en tu hogar, de lo que deseas a lo que no deseas, lo que está trabajando y no dentro del hogar. Entonces, ya pasas al fin de año, perdón, comienzo el año con enero primero, donde las cosas empiezan ya a fluir, los entendidos se consolidan y también la ayuda de Venus, que va a estar justamente ahí, en esa área. Porque Marte todavía está ahí hasta el 4 de enero en esa misma casa del hogar. Entonces, sí, van a haber altos, bajos y todavía ciertos desacuerdos ahí, pero van a comenzar a hacer acuerdos muy bien, muy bien con la armonía de Venus en esa área también. Así que Marte está ahí, pero Venus armoniza, Mercurio ya con la comunicación mejor. Así que ya a partir de enero 4 las cosas se estabilizan completamente. Marte entra en tu romance, en Capricornio. Marte el 4 de enero, luna nueva en enero 11, en enero 13 Mercurio, que está en esa área del hogar, pasa al área del romance también en Capricornio. Y de ahí Venus en enero 23 entra en esa misma área del romance, en la casa 5 creatividad, niños, estudios, romance, trabajo empresarial, cosas que son tuyas propias. Bueno, así que dejándoles saber, un momentito. Ustedes, os estoy viendo en el presente que ustedes están con este 12 tierras tratando de balancear las cosas entre el trabajo, entre los niños, entre la salud, entre la cocina, Tienen tantas cosas pasando al mismo tiempo que están pues tratando de ver cómo buscar hacer las decisiones en las cosas. Porque un día están lidiando con un hijo, el otro día o la obra están lidiando con el otro hijo o con el novio o con el esposo o con la mamá o con la nuera o el suegro. Los veo que están en el trabajo o con el jefe, entonces los veo que están prácticamente con el circo, con las bolitas así, pasando el uno al otro. Los veo en ese presente, se sienten así, con esa situación en su vida. Obviamente, este mes con el romance y con la creatividad, sí veo que ustedes, muchos de ustedes sí están tratando de mejorar, digamos, las relaciones con sus hijos. Pero también están muy motivados en lo que es el romance, ustedes están reestructurando cosas. Tal vez realmente organizando su creatividad para saber cómo crear sorpresas en esa personita especial o también que su personita especial está tratando de hacer algo especial, usar su creatividad para traer cositas a ustedes y que a ustedes les guste y todo eso. Pero si no tienen a nadie, es muy probable que haya mucha creatividad en las personas que vengan a conocer en el amor, más que nada en este mes, porque todo se trata del romance. No es matrimonio, es romance, el romance. ¿Cómo te van a romantizar? ¿Te van a tratar de conquistar o tú vas a tratar de conquistar? Entonces, hay bastante empuje con Marte. Mucha pasión ahí. Mercurio habla mucho de entendimiento. Van a estar todas las cosas organizadas en cuanto a eso. Y también Venus, placer, citas, salidas, buscar lo que te gusta o cómo le gusta a esta persona. Bueno, tantas cosas que van a estar. Déjenme ver el base, la base de todo. Y miren esto. Wow. La base de todo lo que está sucediendo este mes. ¿Y qué les dije? Que todo era la base del romance. Mira, sale el rey, el rey de copas. La base de todo es abriendo tu corazón y tu mente a las personas que están alrededor tuyo, pero también tratar de buscar esa persona especial en quien quieras confiar o rodearte personas confiables. Y sobre todo con esta, este rey de copas habla, es el amor. Entonces habla mucho de romance y amor. Y como estás, como estás buscando esto, abrir tu corazón y tu mente y también tratar de creer y también tratar de confiar en otras personas, estás buscando cómo rodearte a estas personas también. Entonces, todo esto viene aquí. Ahora, en el pasado reciente, parece que muchos de ustedes también están trabajando bastante. Yo lo veo así, mis virgos, porque está la reina de oros y la reina de oros está como el pasado reciente. Parece que tú también has estado tratando de darle más tiempo a las personas que te rodean. Has tratado de estar lidiando con las situaciones de una manera más cándida. Yo sé que ustedes son el signo que son bien detallistas y pueden apuntar los errores de las personas, pero yo creo que ustedes están cambiando eso. Han estado cambiando eso recientemente, sobre todo si se trata algo del amor, como que ustedes han tratado de ser un poco más creativos en la manera de apuntar las cosas. Es decir, bueno, esto no está bien, han sido más cándidos, están tratando de también darle más tiempo a otras personas que piensen bien antes de actuar. Como que les están dando la oportunidad a ciertas personas. O sea, veo eso en el pasado, que ustedes están tratando de ser más cándidos y tratar de ser más comprensibles con estas otras personas. Puede ser en el trabajo, porque es una carta de oro que puede resemplar lo que es el trabajo, hablar del trabajo. No necesariamente amor, pero este mes es romance. Así que tenemos que hablar de todas estas cosas. Vamos a ver en el futuro cercano el haz de fuego. El haz de fuego habla de nuevas oportunidades y también habla de un avance en tu carrera profesional. Ahora, ahora, como siempre, todo esto es general. Así que nos están dando una indicación, obviamente, de que en lo que se trata de tu carrera hay algo nuevo que se está presentando, una nueva oportunidad. Es un cambio donde te da la oportunidad de movilizarte. Ya, de que algo en tu carrera cambia y hace también un cambio en tu vida. Y esto, y miren, y miren, el rey de espadas está aquí. El rey de espadas tiene mucho que ver con la diplomacia y es, tiene que, es una carta de mentalidad. Es una carta de profesional, profesionalismo. Entonces, debido a tu profesionalismo, a tu diplomacia, sobre todo si eso es lo que has empezado a hacer, te está brindando más oportunidades. Y eso es lo que está influyendo a que empieces a tener una oferta, un avance de carrera, tal vez algún tipo de promoción este mes de enero. Muy bien, Virgo. Fantástico. Me encantó. Aparte que también Plutón, el planeta de la transformación del poder y del control, va a entrar en una área que tiene que ver con tu ambiente laboral. No con tu reputación en el trabajo, pero con tu ambiente laboral, con tu salud. Así que, de eso vamos a hablar más en detalles el próximo mes, que es para febrero, porque entra Plutón en esa casa en enero 23, al final del mes. Entonces, hablaremos de eso con más detalles en febrero, creo yo, porque va a ser una transición, pero de ahí, bueno, de ahí se queda 20 años. Claro que hay otra vez un retroceso donde va a otro signo y de ahí regresa nuevamente, pero para no tener confusión, de aquí se queda por 20 años, va a estar ahí. Así que, ayudándote a transformar lo que es tu vida de bienestar, de salud, tus rutinas, tus hábitos, tus horarios de trabajo. A ver, ¿cuál es el que más te conviene? ¿Cuál es el más estable para ti? Sí, vamos a ver la meta del mes. La meta del mes es disfrutar de tu trabajo arduo. Dice el nueve de oros. El nueve de oros tiene mucho que ver con la independencia y disfrutar lo que has trabajado. Es posible que estés solo o sola, pero has trabajado arduo para poder conseguir el puesto en el que estás, para conseguir el lugar donde estás, para conseguir el amor que te mereces. Entonces dice, disfruta eso. Y también muchos que tal vez en algunos estén tratando de conseguir su trabajo empresarial, o sea, hacer lo suyo propio, como un trabajo suyo, donde ustedes no dependen de una compañía, nada, sino que quieren abrir algo. Su ventas propias, su propio negocio. Esto habla mucho de que esa es tu meta. Esa es tu meta de que tengas éxito en tu autotrabajo, en tu propio negocio. Que busques eso, pero también que busques un tiempo solo para poder entender, para poder entender y disfrutar también los frutos de tu trabajo y lo que has logrado, y también cómo abrir paso a este nuevo, tal vez, negocio propio que quieras hacer. Vamos a ver el resultado, el ermitaño. Y hablando del tiempo, hablando de pasar solo, el ermitaño, al final del resultado del mes nos viene el ermitaño. Y el ermitaño habla de meditación, habla de ver, digamos, al final del túnel, ver las soluciones. Pero también habla de que es muy posible que ciertos momentos en este mes vas a tener que tener tu espacio, que vas a buscar tener tu espacio. Y veo, con este nueve de oros, veo que estás tratando de tener tu propio espacio y que estás tratando de meditar y hacer un autodescubrimiento de lo que es bien y de lo que no está bien para ti. Bueno, vamos a ver, aparte que hay una luna llena, vamos a ver la guía y vamos a ver el enfoque del mes. Wow. Deme un momentito, por favor. Disculpen. Vamos a ver con la guía. La guía para ustedes, Virgo, dice, aclara tu espacio. Y dice el arcángel Jofiel, dice, limpia la suciedad, aclara tu energía alrededor tuyo y usa lo que es el Feng Shui. O sea, usa cristales, ustedes pueden ir, si no saben qué cristales usar para ciertas cosas, limpieza. Ahora, pueden entrar a esta, esta es la carta, dice, aclara tu espacio, aclara tu energía. Ustedes pueden entrar a este álbum que se llama curso básico de cristales que tengo aquí en mi canal. Ustedes ven y buscan la cantidad de, que he hablado de varios cristales ya, y pueden buscar qué cristal les ayuda para qué. Entonces, pero aclarar su espacio, limpien su hogar, y también, este, usen cristales, pero también ustedes pueden usar aceite de sándalo, poniéndolo en el jabón de, en el jabón líquido para el cuerpo, o también poner sal para aclarar su energía. O irse al océano, a limpiarse con el agua del mar. Y aquí también dice, el enfoque es, go for it, es decir, va por eso. Dice, tus plegarias y expectativas positivas han sido escuchadas y contestadas, dicen. Los ángeles y arcángeles han estado trabajando contigo, y en esta situación, en la que sea que estés pasando, desde, desde, desde el génesis, desde la creación del ser humano, dice, y continuarán mirando, cuidándote, mirando lo que estás haciendo, o sea, mirando sobre ti, cuidándote, y todas las personas alrededor tuyo que están, que tú realmente necesitas y quieres que los cuiden. Dice, mantente en el camino presente que estás. Dice, porque este te va a tomar, te va a llevar, te va a llevar a muy lejos. ¿Ok? Así que, enfócate de seguir en el camino donde estás. Sí, en el camino donde estás, que este te va a llevar muy lejos, este camino, al éxito, digamos así. A ver, un momentito, me dan un momento, que tengo que cerrar esto aquí. Gracias por su, por su paciencia, un momentito, que también tengo mi otro trabajo. Así que, estoy haciendo dos cosas a la vez, a un momentito. Ok, muy bien. Vamos a ver, un poquito más en el amor, que es lo que está pasando un poquito más en el amor, para ustedes este mes, mis virgos. Ok, va a haber un retraso, bloqueo, en la que es confusiones, este mes, y va a traer oportunidades, porque tenemos las nubes, tenemos la montaña, y tenemos el de cuatro, de cuatro hojas. El clover de cuatro hojas, ay, que siempre se me olvida cómo se dice. El trébol, el trébol de cuatro hojas. Entonces, aquí habla de, generalmente esto significa confusiones, distorsiones, esto significa obstáculos, retrasos, y esto habla de oportunidades, de segundas oportunidades, y también habla de, sí, de segundas oportunidades, más que nada, y premios que se vienen. Entonces, en lo que respecta al amor, va a haber, va a haber, digamos, un bloqueo de esas confusiones, o muchas confusiones que has tenido, y va a haber oportunidades, o segundas oportunidades en el amor. Así que, no me dice, precisamente, que sea un ex, pero oportunidades en el amor en general para todos, pero que lo que sea de confusiones y distorsiones que han habido en tu vida amorosa, empieza a aclararse, empieza a dar la oportunidad de que las cosas caminen bien. Déjenme ver un poquito más. Bueno, aquí habla de reflexiones y destinos, y muchos de ustedes han estado reflexionando acerca de lo que pasa en el amor. Por ejemplo, ciertas personas que les gusta distorsionar el amor, ocultarse, mentir. Veo que ustedes están relacionando eso también con su paz mental y físico. Para muchos de ustedes, al que lo entienda, lo entienda bien. Y dice, va a retornar estabilidad en tu vida amorosa. Así que, ustedes han estado reflexionando mucho, muchos de ustedes, y va a haber el retorno, porque esto, el WIP, o sea, significa las cosas que vuelven otra vez el látigo, retornan, que regresan. Entonces, dice, regresa, y esto es el ancla, es estabilidad, algo que se afirma. Y esto, que es el perrito, que habla del amor y relaciones, y también amistades, pero en el amor, también relaciones amorosas. Entonces, está hablando de que retorna nuevamente esa estabilidad amorosa en una relación. Así que, es muy posible que están buscando sea con alguien especial o con alguien nuevo, pero hay un retorno en lo general con lo que se llama estabilidad en el amor con alguien, ¿ok? O estabilidad emocional también, el amor en general, que están sintiendo ya. Bueno, mis virgos, les mando un beso, mucho amor, mucha luz, mucha salud para el nuevo año. Feliz año nuevo. No se olviden de darme un like, poner sus comentarios, por favor. Compartir esas guías para ayudar a más personas a entender cómo esos planetas influyen en su vida. Y también, bueno, nada más. Eso es lo único que puedo decir. Los quiero mucho. Los veo en los siguientes videos. Feliz año nuevo.